La vida no se vive a medias, ni se hace negocios a medias. Para tener éxito hay que contar con un plan completo. Por eso me gusta el plan Elite de Yusacel. Me da todo, puedo hablar y escuchar sin interrupciones. A un mundo de personas que necesito y que me necesitan. Sin límites, de aquí y de afuera. Que tengan Yusacel u otra cosa, a ellos tampoco les cuesta llamarme. Fíjate un plan. El nuevo plan de Elite de Yusacel es para quienes queremos y vamos por todo. Gracias.